Les saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a platicar sobre las drogas, pero específicamente drogadicción. Un flagelo que está azotando a nivel mundial y que tiene diferentes causas, y eso sí, bastantes traficantes de la misma o fabricantes que hacen millonadas anualmente a costillas de los consumidores que no saben que con esto únicamente van camino hacia la muerte y adquirir enfermedades de varios tipos. Entre ellos, pues se entiende lo que es el síndrome de inmunodeficiencia. Drogas, según la Organización Mundial de la Salud, es un término de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. Todo aquello que está elaborado naturalmente o sintéticamente y que conlleva pues a alterar funciones del organismo y también propiamente dichos cerebrales, pues es una droga. Lo vamos a ver en uno de los tantos documentos de la Iglesia Católica y nos dice específicamente El uso de las drogas, excepto por razones terapéuticas, es falta grave. Esclavizan de tal modo que los adictos no pueden pasar sin la droga y como cuesta mucho dinero, lo sacan de donde sea, incluso robando y matando y terminan destrozando su salud y con frecuencia en la cárcel. El hambre de drogas es insaciable. El cuerpo y el alma son esclavos. Está dispuesto a no comer, a reducirse a un mal oliente, a prostituirse, a robar, a matar, con tal de poder procurarse la droga. El precio no le importa. Ni siquiera probar. Muchos empezaron por la tontería de probar y luego se enviciaron y terminaron esclavos de la droga. Eso es lo que nos dice a grandes rasgos el documento de la Iglesia Católica. Y vamos a tratar de analizar un poco el porqué el efecto nocivo que produce, las consecuencias que trae no sólo a nivel personal, sino que afecta también el entorno de la familia. El uso de las drogas, excepto por razones terapéuticas, es falta grave. ¿Y por qué se dice que es falta grave? Nosotros estamos viéndolo a la luz del magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia, cuando dice falta grave, es porque es ya nocivo para la salud, es nocivo para el bienestar, es nocivo para el individuo. Y para ello, pues, vamos a mencionar uno de los mandamientos, que también es cuando se rompen, cuando se violan, cuando se falta a estos mandamientos, es falta grave. Y es falta grave porque atenta contra la vida. Y uno de los mandamientos dice, no matarás. Nosotros sabemos muy bien que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que el cuerpo es creación de Dios. Y que el cuerpo es lo que alberga al Espíritu. Si matamos el cuerpo, no solamente dejamos de existir, sino que también no le damos cabida a lo que es el Espíritu y éste, pues, se libera. Pero ese no es el problema que se libere. El problema es que has matado tu propio cuerpo. Que te has quitado la vida. Y como te has quitado la vida, has cometido una falta grave. Es como que si te suicidaras. Como que si te lanzaras de un edificio alto. Y lamentablemente, muchos de los que consumen drogas es porque no están contentos con su vida, ya sea del lado de la opulencia, ya sea del lado de la extrema pobreza o pobreza. Y es que las personas que consumen drogas es porque no le encuentran un sentido a su vida. Y porque no han comprendido que son creación de Dios. Y como creación de Dios, deben de respetarse a sí mismos. Lamentablemente, tienen un desconocimiento o se dejaron influenciar por la sociedad, se dejaron influenciar por los amigos, o porque llevan una vida donde no le encuentran salida a los problemas en que se encuentran. Quizás porque se endeudaron. Quizás porque perdieron a un ser querido. Quizás porque perdieron sus propiedades. Quizás porque no encuentran trabajo. Quizás porque no se sienten amados. Hay causas, pueden haber varias, demasiadas, y entonces buscan escaparse de la realidad que están viviendo. Y la única solución que encuentran es matarse. Matarse a sí mismos. Y por eso es una falta grave. Porque el drogadicto tiene un problema muy serio, que la droga no es gratis, lamentablemente, y cuesta mucho dinero. Y alguien que ya tiene una dependencia, que ya se ha acostumbrado a vivir de esa manera, drogado, que ya su organismo le está pidiendo para estabilizarse la droga, buscan la manera de sacar el dinero de donde sea. Unos roban, otros matan y terminan destrozando su salud. Hay quienes dejan de comer, hay quienes por estarse inyectando con una misma jeringa la droga van adquiriendo todo tipo de enfermedades. Hay quienes que por robar y por matar terminan en la cárcel y ahí pues sufren las consecuencias del encierro y viajan a otro mundo y pierden su libertad. Como el hambre de droga es insaciable, el cuerpo y el alma son esclavos, viven para la droga, piensan en la droga y consumen droga. Y se van yendo sin ellos darse cuenta en un túnel profundo de oscuridad y mientras aquel que probablemente los indujo a dar la primera probadita ya no les provee porque quizás esa era la manera de inducirlos a la drogadicción. Y por ende convertirlos en sus clientes. Con tal de tener dinero para la droga, ya no comen y se van reduciendo poco a poco a personas malolientes. Los hombres descuidan su apariencia personal, descuidan su aseo personal y en algunos casos tanto hombres como mujeres con tal de obtener la droga se prostituyen. Y a cambio de la misma o por obtener dinero para poderla comprar, otros robarán, otros matarán con tal de poder procurarse la droga y el precio no les importa. Han perdido el sentido de la vida, han perdido el sentido de la verdad y han perdido el camino para el cual están acá en la tierra. Probablemente tú conozcas algunas personas que se drogan. Y vamos a coincidir en los puntos que he mencionado anteriormente. Lo triste es que se esclavizan a esta adicción. Quizás una de las drogas comerciales que tienen efectos dañinos a largo plazo, podríamos decir que es el alcohol que altera los sentidos. Podríamos decir que es el cigarrillo que también altera en una forma más lenta que el alcohol. Pero al final vamos a encontrar a personas alcohólicas que se han esclavizado al consumo de esta bebida y es lo que comúnmente conocemos como borrachitos. Más de alguna vez habrás visto tú alguno tirado en la calle, maloliente, vomitado, con moscas encima, quizás defecado, quizás orinado. Y cuando logra despertar de ese marasmo, vuelve a casa, probablemente se asee o probablemente continúe por el mismo camino hasta terminar viviendo en la calle, perdiéndolo todo, perdiendo su libertad, su estabilidad. Si estamos hablando de este tipo de droga, vamos a hablar también de los otros tipos que no son legales, que son difíciles de obtener, que donde se mueven es en otro tipo de mundo, un submundo, llamémosle así, donde los que la distribuyen son personas de bajos instintos, son narcotraficantes, trata de blancas, son mafiosos. Y en este tipo de mundos empiezan a mover estas personas que están siendo esclavizados al consumo de la cocaína, al consumo del crack, al consumo de los alucinógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están tan esclavizados que no les importa pagar un alto precio, que no les importa ganarse el odio de la sociedad, que no les importa el dolor que le producen a sus seres queridos, que no les importa matarse, que no les importa violar uno de los mandamientos que el Creador ha dejado, porque están esclavizados. Su mente y su cuerpo han sido esclavizados por el consumo de la droga. Y entonces podríamos decir que a pesar de que existen instituciones donde se encargan de liberar a estas personas de la adicción, nos hemos encontrado con que no se dan abasto o con que las personas acuden una, dos o tres sesiones y vuelven a recaer. Bendito sea Dios que existen este tipo de instituciones. Bendito sea Dios que estos procuran que no se cometa esta falta grave y tratan de devolverle la vida y el sentido de vivir a estas personas que han sido esclavizadas. Pero el que puede ayudar realmente a estas personas es Jesucristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. y es la labor de cada uno de los que estamos involucrados dentro de instituciones religiosas. Llámese como se llame, ministerios, comunidades, movimientos. Es llevarle la palabra de vida a estas personas hasta el cansancio y en todo momento, aunque cueste, aunque aburra, aunque desespere, hablarles de que hay un camino y que ese camino es Jesús. porque Él nos ha mostrado el amor del Padre, porque Él nos muestra que esta vida es temporal y que hay una vida más allá, donde Él nos libera de la esclavitud, del vicio, de la esclavitud de la drogadicción, de la esclavitud de Satanás que se mueve en las tinieblas. Porque Él es la verdad, porque Él no va a mentir, porque Él te va a ofrecer la vida, porque Él te va a ofrecer el amor, porque Él te va a ofrecer consuelo, porque Él te va a ofrecer paz y no está mintiendo. Y la verdad es que hay alguien que te ama, que hay alguien que no te esclaviza, que hay alguien que no te desprecia, que hay alguien que te va a enseñar que existe el amor del Padre y que tú eres único y que tú eres amado, pero que tú, debido a tu debilidad humana, quizás te has dejado arrastrar por alguien que te sedujo, que te habló al oído dulcemente, que tú sabías o conocías cómo era, que se drogaba, que se emborrachaba y probablemente pensaste que tu amor era muy fuerte como para poderle cambiar, pero terminaste metido en el mismo cesto. Jesús te quiere liberar de eso. Jesús te quiere mostrar el camino de paz, el camino de misericordia, el camino de amor, el camino de perdón, el camino de salvación. Jesús te quiere quitar a través del caminar de tu vida el yugo al cual estás esclavizado, pero para ello tienes que buscar la verdad y la verdad es únicamente Él y la vida es Él porque Él no es muerte, porque Él resucitó de entre los muertos, porque Él cuando vino en su pasión y en su resurrección te viene a enseñar que todo esto es temporal, que los problemas pasan, que las calamidades pasan. Es cierto, afectan en su momento, pero si tú eres fuerte y tú estás asido a la columna, a la columna, a la roca que es Cristo, ningún vendaval te va a hacer desistir, ningún problema, sea cual fuera la situación, porque Él es vida, porque Él es vida. Y aquí tenemos otro grave problema. El otro grave problema es que lamentablemente los que son adictos se esclavizan de tal manera que no pueden pasar sin la droga y lamentablemente un pecado los lleva a otro. Van caminando. Van caminando. Primero dijimos que hay una una falta grave, que se atenta contra la vida, que se atenta contra el cuerpo, que se atenta contra el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, que se hace un desprecio total a la vida, despreciando con esto al Creador. y ya solo ahí nos estamos dando cuenta que después se pueden prostituir, mancillar de otra manera el templo del Espíritu Santo. Nos estamos dando cuenta entonces que van robando y por ende otro mandamiento violado que van matando y entonces como dije un pecado lleva a otro pecado. Mata no solo físicamente sino emocionalmente a las personas. Cada lágrima que derrama la madre, cada dolor que le producen al padre, cada sentimiento de frustración que le producen a los hermanos y a los familiares está matando lentamente también la alegría de vivir en estas personas porque se dan cuenta que no tienen la fuerza suficiente para apartar al drogadicto del mal camino. Y el drogadicto sin darse cuenta va dejando a su paso desolación va dejando a su paso caos va dejando a su paso tristeza porque al final eso es lo que le es caos desolación tristeza mentira burla ansiedad esclavo esclavo huyendo de su realidad de vida huyendo de la historia de su propia vida porque le es más fácil desaparecerse emocionalmente y sensorialmente de este mundo que quizás lo agobia que vivir su realidad y tomarse y tomarse de la mano de aquel que lo puede salvar de aquel que lo puede rescatar de aquel que es el camino la verdad y la vida de aquel que puede dejar sus vestiduras más blancas que la nieve de aquel que ha lavado en el sacrificio de la cruz todos sus pecados que no le importa cuantos tengas que no le importa cuantos hayas cometido y está dispuesto a perdonarte está dispuesto a llevarte con él a sus pies y a mostrarte que no es la vida como te la ha presentado la sociedad que no es la vida como te la ha presentado el mundo que simplemente te utiliza y que simplemente al final de cuentas te está llevando a un final sin retorno ahí te quedas en una tumba fría si tienes suerte de morir de un solo y si no pues vas a pasar por un infierno de sufrimiento peor del que trataste de escapar muchos empezaron por la tontería de probar y luego se enviciaron y terminaron esclavos de la droga el hombre parece ser que es experto en esclavizarse de una u otra manera a algún tipo de adicción ahora independientemente de las drogas naturales de las drogas sintéticas hay drogas electrónicas audio hay drogas visuales hay quienes viven en la pornografía esa es su droga hay quienes viven drogándose con música alimentando su ser alimentando su espíritu con música nada agradable que solo deteriora su mente que solo deteriora el sentido de lo que es la vida de lo que es el ser humano de lo que es la sexualidad lamentablemente el ser humano busca como escaparse de su realidad pero hay uno que no se escapó de su realidad y que sabía muy bien que venía a este mundo a sufrir como has sufrido tú que nació en un pesebre que tuvo que huir con sus padres a Egipto porque lo andaban persiguiendo para matarlo a pesar de ser de tierna edad que se perdió y que sus padres lo anduvieron buscando desesperadamente y que lo encontraron en el templo que después tuvo que sufrir las humillaciones tuvo que sufrir el no tener donde dormir que tuvo que rodearse de gente que tenía envidia que se rodeó de gente que era egoísta que comía quizás de lo que le daban por el camino que no tenía casa este hombre no le huyó a su estado de vida ni se escondió en las drogas porque al final un hombre como tú y como yo humano nacido del vientre de una mujer sufriendo un desarrollo viniendo desde bebé a ser niño a ser adolescente a ser adulto pero hay una misión de sufrimiento para que tú no experimentaras ese sufrimiento que hoy estás experimentando y si lo estás experimentando es porque tú te has alejado del Señor porque tú no has buscado a Dios porque tú has buscado la vida en algo que no da vida porque has elegido un camino que es tortuoso y que al final te lleva a vivir otro tipo de infierno del que creías que habías escapado porque te lleva a mostrar la verdad y no las mentiras y porque te conduce a la vida y no la muerte y porque te está librando de todo pecado porque del pecado en que estás no te va a sacar para que te metas a otro pecado no te va a libertar te va a librar te va a enseñar que hay otro tipo de vida y que es con él porque él es tu salvador pero para eso tú tienes que aceptarlo a él tú tienes que conocerlo y tú tienes que buscarle porque él por medio de estas palabras te está buscando como te ha buscado por medio de la voz de los seres queridos que te tienen aprecio y que te aman que te han aconsejado que te han puesto en alerta pero que tú has desoído como has desoído muchas veces la voz del señor te toca buscarlo te toca encontrarte con él y dejarte encontrar de él dice el catecismo de la iglesia católica en su numeral 2291 el uso de la droga inflinge muy graves daños a la salud y a la vida humana fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas es una falta grave como ya te lo he dicho la producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas constituyen una cooperación directa porque incitan a ellas a prácticas gravemente contrarias a la ley moral y tú pierdes la dimensión de todo ya no te importa si te ven robando ya no te importa si te ven matando ya no te importa si te ven prostituyéndote ya no te importa si te ven malgastando tu dinero en la drogadicción en el consumo de drogas no te importa la mayoría comienza robando en su propia casa hurgando la cartera de mamá o de papá buscando donde tiene los ahorros para sustraerlos de a poco o vendiendo una licuadora o vendiendo un televisor o vendiendo qué sé yo hasta que terminas vendiendo tu cuerpo o quizás te lleva a otros males peores yo decía bueno vamos a poner un ejemplo ilustrativo a manera que se entiende un poquito más pero mejor hago un alto y digo no los ejemplos están a la vista ahí están los ejemplos quizás tú conoces a alguno cercano un familiar un vecino un conocido un compañero de trabajo un compañero de estudios porque tú lo has visto y entonces si tienes ejemplos de esa naturaleza si estás en las drogas lo mejor es salirse lo mejor es ponerle un alto un muro y decir esto no va conmigo si tú estás escuchando esto y estás consumiendo drogas lo mejor es ponerle un alto y meditar y reflexionar sobre tu vida y encontrarte con aquel que te ama con aquel que está esperándote con los brazos abiertos con aquel que ha dado tu vida por ti y por mí con aquel que te está impidiendo que de un pecado vayas a otro pecado con aquel que te quiere mostrar el camino la verdad y la vida con aquel que quiere que tú vivas eternamente y que no te condenes y lo puedes buscar hay templos hay asociaciones hay ministerios y solo falta que tu voluntad sea tan fuerte como para decir a tus pies voy a ponerme en camino y voy a buscar a aquel que realmente me ama aquel que no te va a llevar a la perdición aquel que te va a ayudar a experimentar tu libertad y a experimentar en ti el sentido de la vida es muy triste que la juventud sea el campo abonado ponle atención a esto donde hacen su gran negocio los traficantes de drogas mientras tú matas mientras tú robas mientras tú te prostituyes mientras tú estás tocando las puertas del infierno ellos están tocando las puertas de la riqueza las puertas del bienestar las puertas de la comodidad gracias a tu persona que ha logrado ser esclavizada y donde tú eres el esclavo el que no tiene ni voz ni mando ni voto donde ellos te dicen qué hacer y no qué hacer donde ellos te dominan donde tú eres el obediente donde tú eres el que hace ellos están bien y tú estás mal y no sólo eso sino que las drogas también están haciendo estragos en tu juventud porque no vas a ser joven eternamente llevas un proceso pero estás envejeciendo más rápidamente de lo que tú crees muchos dicen que el drogadicto es un verdadero enfermo y tienen razón enfermo mentalmente porque ha perdido el sentido de la moral porque ha perdido el sentido de su dimensión de la vida porque ha perdido el sentido del por qué vive y todo eso radica aquí en la mente y no tiene más que un deseo no tiene más que un pensamiento no tiene más que una preocupación y esa preocupación ese deseo y ese pensamiento se llama droga ese es el problema mientras tú te estás esclavizando mientras tú te estás yendo por un túnel para terminar tu vida en un desastre ellos están en buenos automóviles buenas joyas y con esto no quiero decir que te vuelvas como ellos al contrario es para que tú despiertes y analices tu mente tu for perdón y pienses que estás haciendo hoy con tu juventud que estás haciendo hoy con tu vida que estás haciendo con tu futuro que lo estás tirando lo estás desechando el problema es que el drogadicto después donde sea como sea ya sin freno ya sin vergüenza y sin pensar se droga en cualquier momento quizás se empezaba a drogar en la comodidad de su casa o en la comodidad de un cuarto de un amigo y después termina en las letrinas en los baseleros en los rincones oscuros en los bares en los prostíbulos donde hay tinieblas donde hay oscuridad desarrolla tendencias musicales de otro tipo desarrolla un odio a la sociedad desarrolla odio a la familia va desarrollando un odio a su creador porque este le está haciendo ver constantemente por diversos medios que no es el camino correcto dicen que solo en los Estados Unidos de América en Nueva York mueren mensualmente 100 adolescentes por culpa de las drogas más que por todas otras causas en España han muerto por las drogas 60 personas en dos meses y solo en Barcelona 22 muertos con las drogas en una semana en Madrid mueren 7 personas por sobredosis cada día ese es el problema aquí en nuestro país no llevamos estadísticas acerca de ni siquiera tenemos una estadística de cuántos consumen drogas porque se las ingenian y son de todas las esferas desde los que tienen dinero que no saben qué hacer con su dinero de los que son hijos de papi y mami porque les han dado de todo les han dado dinero tarjetas de crédito chequera disponibilidad de la misma autos juegos vestimenta etcétera y no le hayan sentido a su vida y tienen otra forma de drogarse a otro nivel pero también van conociendo lo que es el infierno mismo y lo mismo sucede con los de la clase baja y más baja y más baja y es ahí donde el demonio te quiere ver arrastrado porque él quiere que la creación de Dios se arrastre a sus pies porque él quiere que la creación de Dios sea esclavizada por él y tú sabiendo todo esto lo permites tú sabiendo todo esto prefieres vivir un mundo que no es real prefieres vivir en una alucinación eterna antes de comprender y compartir con los demás la alegría de vivir y entender tu historia de vida ese es un grave problema dice el Salmo 18 yo te amo Dios mi fortaleza Dios mi roca y mi baluarte mi liberador y Dios la peña en que me amparo mi escudo y fuerza de mi salvación mi ciudadela y mi refugio invoco a Dios que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos y el que escribió este probablemente fue David y David fue una persona que no tuvo en la vida todas las cosas como él las quería tener y fue una persona que también le tocó sufrir porque sufrió acosos porque tuvo que sufrir violencia porque tuvo que sufrir rechazo porque tuvo que sufrir batallas ir a la guerra pero él aprendió que si amaba a Dios el cual es su fortaleza el cual es su baluarte y el cual es su liberador lo salva de sus enemigos y eso es lo que tú no has aprendido no has aprendido a abrazarte a Dios no has aprendido a tener a Dios como tu escudo como tu refugio porque has buscado refugiarte quizás en la amante quizás en el novio quizás en el amigo quizás en tu padre en tu madre quizás en tus hermanos que al final de cuentas son seres humanos que también tienen sus propios defectos tienen su propia historia de vida y quizás no sea una historia de vida adecuada quizás tu padre sea un drogadicto quizás tu madre sea una alcohólica y por eso ellos no van a tener más visión que la de irte introduciendo en ese mundo pero también probablemente tengas personas que no sean así y que quieren salvarte pero que tú no te dejas entonces acepta acepta a Dios como tu salvador acepta a Jesús como tu salvador Él es tu escudo Él es tu fuerza Él es tu salvación Él es tu ciudad Él es tu refugio invócalo 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 y quedarás a salvo de aquello que te tiene sumido en la esclavitud de aquello que te ha llevado a una muerte del Espíritu aquello que está haciendo que el templo del Espíritu Santo sea mancillado sea mancillado entonces queda para ti una gran reflexión y saber que hay un Dios que te ama que hay un Dios que mandó a su Hijo único que fue por ti y que fue por mí y que quiere tu salvación un Dios que no quiere que tú seas un drogadicto un Dios que no quiere que tú seas una estadística un Dios que no quiere que tú seas un dato más en la morgue por una sobredosis porque te han asesinado ese Dios no quiere que tú pares así ese Dios quiere que tú tengas una vida digna ese Dios quiere que tú no robes que tú no mates que tú no destroces tu salud que tú no pares en la cárcel ese Dios no quiere que tú tengas hambre de drogas ese Dios no quiere que tu cuerpo y tu mente sean esclavos ese Dios no quiere que tú mueras por dejar de comer no quiere que te reduzcas a ser un maloliente no quiere que te prostituyas no quiere que robes no quiere que mates porque Él ya pagó el precio por ti y por mí porque ya lo ha pagado porque te ama porque te ama como tú no tienes idea porque quizás no has experimentado el amor de Dios en tu vida a causa de las personas que te rodean o del entorno en que estás ese Dios no quiere que tú mueras Él te quiere enseñar el camino la verdad y la vida y no quiere que de un pecado pases a otro y que te vayas hundiendo y vayas a sufrir una condena eterna porque tú estás destinado para vivir eternamente al amparo de Jesús que es tu Salvador y tú sabes muy bien que la droga está minando tu salud que la droga está denigrando tu humanidad tú lo sabes muy bien y sabes que es una falta grave que estás cometiendo y sabes que mientras tú te estás pudriendo que mientras tú estás llegando a lo más bajo que mientras tú estás sufriendo los demás están mejor que tú porque son los que están traficando con tu esclavitud con esclavizarte con tenerte dominado ya te dije que los lo demás está a la vista ya te lo dije basta con que vives a tu alrededor no permitas tú ser parte de aquellos que hacen su gran negocio ofreciéndote las drogas no permitas que se extrague tu juventud y que te se echa a perder hoy a causa de estos aborazados no permitas enfermarte no permitas que te llenen el pensamiento de droga droga y droga no te preocupes no la desees porque la droga al final de cuentas es un tiempo pasajero en el que estás fuera de este mundo mentalmente hablando pero que tú estás siempre ahí parado no permitas que la sociedad te deseche porque te has vuelto un sinvergüenza no te permitas no pensar por tu vida y por tu bienestar ponle freno a esa situación porque Dios te ama porque Él es tu salvador porque Él es tu roca porque Él es tu escudo porque Él es tu liberador porque Él es la peña en la cual te puedes amparar y descansar porque Él es tu salvación y porque Él es tu refugio te invito pues hermano y hermana si tú tienes algún tipo de adicción que busques la ayuda necesaria ya sea en una institución o ya sea en una iglesia y la iglesia católica está por medio de sus comunidades a recibirte con los brazos abiertos y mostrarte que hay un Jesucristo que te ama que te ama que te ama bendito y alabado sea el Señor y por siempre amén